Bueno, quiero compartirles que yo fui demasiado afortunado y Cinepolis me mandó a hacer la entrevista para esta película. Me topé como tres veces con Henry Golding en el hotel y nos fuimos en el elevador juntos. Es uno de mis mayores logros, muchas gracias. Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de Last Christmas, otra oportunidad para amar. Traducciones. Y esta es la historia de Kate, una mujer que no ha tenido el mejor momento últimamente. Tiene un empleo en una tienda de Navidad, como duende, pero tampoco conecta con su familia y ni siquiera tiene un hogar. Pero cuando se tope con un extraño llamado Tom, su vida empezará a cambiar y Kate decidirá enfrentar a sus fracasos más grandes. Es... Es linda y celebra el espíritu de la Navidad bastante bien. Quieres una película que sea encantadora la mayoría del tiempo, que es cursi en un buen sentido. Si quieres bañarte en el espíritu navideño, querido amigo, adelante. Esta película podría ser alguna buena renta para verla en la casa en las épocas de Navidad. O un chocolate caliente, una manta y verla con la gente que amas. La verdad es que la película está diseñada para que te sientas bien y es bastante exitosa en ello. Emma Thompson hizo cosas muy buenas. Por ejemplo, ella misma. Es grandiosa actuando y la relación que tiene con Kate se me hizo que era la trama principal. No te lo dejan muy claro, pero al menos era una de las que más me gustaban ver. Me gustaba ver la presencia de Emma Thompson. Era demasiado buena y siento que mostraba un lado vulnerable de Kate. Queridos amigos, son los primeros dos actos de esta película los que valen más la pena. Creo que decoran la ciudad de Londres con una cinematografía que busca lo íntimo y lo bello. Media Clark es fantástica en la película y no quiero que se convierta en la chica de comedias románticas. Ay, pero me gusta mucho yo antes de ti. También me gusta esta película. Henry Golding también es encantador. Cuestionando, haciendo locuras, desafiando los límites de Kate. Que ya sabes qué va a pasar, pero aún así es lindo. Eso es durante los primeros dos actos. Un inofensivo y pequeño cuento de Navidad. Y en realidad, la comedia es buena. Hay momentos donde sí me reí. No siempre, pero sí los hay. Es una película que mientras más lo pienso, sí me están dando ganas de volver a ver. Es como para pasársela bien un rato en familia. En Navidad, con Emilia Clark. El problema de todo lo demás, sí, es un poco grande. Parecen antología con tantas historias que le dan a Kate. No sabes si su relación con Tom es la historia principal que la película quiere contar. O si la historia que Kate tiene con su mamá. O si la historia de Kate y cómo falló en la vida y cómo trata de reencontrarse. Sé que es de todo eso y que la película es de una mujer que no ha tenido sus mejores momentos. Pero saltan de trama en trama que la mayoría se quedan olvidadas durante un buen tiempo. Por la forma en que promocionan esta película y por lo que te quieren contar, uno pensaría que Tom aparecería de manera más natural. Pero realmente tienen citas de una manera muy esporádica y muy al azar. Hasta a veces sientes que Tom está medio de sobra en el crecimiento de Kate. Ese es el problema de la película. Tiene una enorme falta de enfoque. Hay tramas como lo de la hermana saliendo del clóset que siento que está de más. Porque es parte solamente hasta el tercer acto. Cuando la película ya no se trata de eso. Cuando sí hubo un guiño al comienzo. Y ya, en el tercer acto es demasiado tarde para poder recordar todo esto y que se vea de una manera natural. Cosas como estas y que las tramas salte y salte y salte. Hace que el giro, el cambio de historia se vea muy predecible. Pregúntenle a Sergio. Yo le dije en la segunda cita con Tom, me volteé y le dije lo que iba a pasar en la película. Yo esperaba, esperaba genuinamente que me lo hicieran de una manera distinta. Que me lo contaran de una manera que me doliera. No, de hecho, dejaron de hablar de ello. La trama principal de toda la película tiene un giro y simplemente se acaba. Y la película continúa y continúa y continúa. Casi, casi como un epílogo un poquito incómodo. En serio, esta película tiene como ocho finales distintos. Adiós, señor de los anillos. Tenemos una nueva reina. Lo dije desde lo bueno. La película no es muy ingeniosa. Es linda, celebra la Navidad de una manera súper cool. Y hace algo bueno con una canción y una celebración. No más allá de eso. Es una linda película, pero no una gran película. Mi calificación para Last Christmas, otra oportunidad para amar, es un 5.9. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas con respecto a esta película. Y además, ¿cuál es tu recomendación para ver durante Navidad? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más. ¡Gracias!